Bienvenidos a Huella. Hoy tenemos dos visitas muy importantes para hablar de la actualidad argentina. Nos acompaña Eliana Cheloto, secretaria general de AGD de la UBA, y también Jorge Adaro, secretario gremial de ADEMIS. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por venir. ¿Qué tal, Lucía? Gracias a vos. Todo bien. Bueno, queremos hablar con todo el tema de las movilizaciones, todo lo que está pasando, porque hay muchos, a ver, ¿cómo decirte? Hay muchas versiones. Yo tengo muchos amigos libertarios que, por ejemplo, anoche hablando, decían que no se rinden las cuentas. En las auditorías, en tiempo informas, y de alguna manera un sector que apoya todo eso. ¿Qué le responderías? En primer lugar, le respondería que vayamos a las pruebas. Bien. Tanto en la cuestión de las auditorías como en la cuestión del aumento presupuestario. Porque el gobierno, podríamos decir, mintió o vendió humo, diciendo que había otorgado 70% de aumento sobre el presupuesto universitario. Y lo que no explicó es que lo que entregó recién ayer de un anuncio que hizo en marzo, ayer entró ese dinero a cada una de las cuentas de cada una de las 57 universidades, es que ese 70% es solamente para los gastos de funcionamiento. Y los gastos de funcionamiento representan apenas el 9% del total del presupuesto. Con lo cual, no hay ningún 70%. Además de que si hablamos de un 70% comparado con la inflación de todo el año 2023, y si querés, tomamos solamente los últimos tres meses, tampoco alcanza. Segundo, las auditorías. Bueno, yo represento la parte gremial, soy representante de un sindicato, no me corresponde a mí hacer las cuentas de la universidad, ni tampoco tengo un acceso directo a ellas. Las universidades, las secretarías de Hacienda tendrán que responder por eso, pero lo que sí puedo asegurar, que hay auditorías permanentes, cualquier dinero que se destina a cualquier institución pública, debe ser auditado por la propia nación, por el propio Estado. Además, que hay otro sistema, donde también entramos las universidades y muchas otras instituciones públicas, que es el SIGEN. Y todo eso está funcionando o debería funcionar. Con lo cual, me parece que también en este caso de las auditorías, están tratando de buscar argumentos, porque el gobierno está muy preocupado por la movilización de hoy y por estas semanas que presidieron a la movilización, donde se han sumado, además de los docentes, de los compañeros no docentes, los estudiantes a pelear por la universidad pública. Y también de otras universidades privadas, también va a acompañar por primera vez a lo histórico. Exactamente. Tanto el personal de dirigencia de universidades privadas, como centros de estudiantes, que se han manifestado en apoyo y han enviado sus adhesiones o directamente van a concurrir. Bien. Recordemos que son 57 universidades en todo el país. Exactamente. Y hoy la movilización, si bien el epicentro va a ser acá en la Ciudad de Buenos Aires, va a ser muy importante en cada uno de los puntos donde están esas 57 universidades. Algunas delegaciones viajarán acá, pero es imposible traer a toda la comunidad universitaria de la Universidad de Cujuy o de la Universidad de Tierra del Fuego. Y de otras también, por supuesto. Entonces va a haber acciones, movilizaciones, ya ahora, en un ratito, en todas las universidades del país. Bien. Ahora, Jorge, queremos hablar también contigo, vos sos docente y estás en la parte de CABA, puntualmente. Efectivamente. Nosotros somos un sindicato que interviene en la Ciudad de Buenos Aires en todos los niveles no universitarios. Inicial, primaria, escuela media y terciarios. Para nosotros, lo de hoy también es muy importante. Ademis hoy está convocando un paro con el mismo objetivo que planteaba Iliana, facilitar que las maestras, que las profesoras, los profesores, podamos ser parte de manera masiva de esta concentración. Que efectivamente tiene como centro la universidad, pero nosotros englobamos en lo que es la educación pública en general. El sector que no universitario sufre los mismos recortes presupuestarios. Nosotros venimos con este gobierno de un recorte en lo que se llama el FONID y la conectividad. Es decir, dos conceptos que figuran en los recibos de sueldos que se han quitado. ¿Cuánto es el sueldo hoy en día de los docentes en CABA? Bueno, en CABA estamos en 550 mil pesos. Pero hay una disparidad en todo el país. Hay provincias donde el salario es de 300 mil. Y en cualquier caso, de cualquier provincia, son salarios que están por debajo de la línea de pobreza. Es decir, que nosotros no solamente denunciamos el tema de los recortes presupuestarios, sino que hacemos una clara denuncia y estamos en disposición de dar una pelea contra lo que es el plan económico que sostiene este gobierno, que fundamentalmente ataca a los trabajadores y a los jubilados. Entonces, la pelea es mucho más general, pero hoy es una jornada que realmente tenemos mucha expectativa. Entendemos que va a ser un golpe político para el gobierno la cantidad que va a movilizarse en defensa de la educación, en defensa de la universidad pública. Bien. ¿Cómo está hoy el sistema educativo para el nivel inicial, el primario y el secundario en CABA, en la ciudad autónoma de Buenos Aires? Estamos hablando de la ciudad más rica del país. De Latinoamérica. Y de Latinoamérica. De Latinoamérica. Entonces, uno dice, seguramente está bien, todo el contrario. Está cada vez peor. Desde el año 2007 a esta parte, de 27%, que era lo que se destinaba a educación, hemos bajado al 17%. Pero además con un avance muy fuerte de procesos de privatización del sistema educativo. Por ejemplo... Por ejemplo, la capacitación docente hoy está reducida en el ámbito, digamos, gratuito de parte del gobierno y lo que aumenta es la capacitación paga. Es decir... Perdón, esta parte es importante que aclaremos. La participación docente, ¿cómo es? Ahora tienen que pagar ustedes para la capacitación. La propuesta, las propuestas de capacitación por parte del Estado gratuita son cada vez menos. Entonces, para poder sostener los cargos, para poder ascender, para poder tener estabilidad laboral, la docente, desde el docente nos vemos obligados a tener que hacer capacitación privada. Es decir, que con unos salarios por debajo de la línea de pobreza, encima hay que pagar la capacitación para poder sostener las fuentes de trabajo. Esto es un escándalo y esto lo ha profundizado fuertemente el gobierno, digamos, de Macri, de Larreta y ahora nuevamente un Macri, sostienen esta política de ajuste que no se distingue ni se diferencia demasiado de lo que sucede en el resto del país, en cualquier sistema educativo provincial. Eliana, ¿y cómo ves, vos sos docente, cómo viste desde tus comienzos a la actualidad? Bueno, mira, cuando yo arranqué, hace muchos, muchos años, el sueldo que ganábamos era más que miserable. Yo me acuerdo que sacábamos la cuenta que nos alcanzaba para tomar un café cada vez que íbamos a dar clase. O sea, un café, yo tenía un cargo simple, iba una vez por semana, un café por semana. Hubo una movilización en el 2005 inmensa, pero no fue solamente una movilización, sino fue paro, un paro continuo de muchísimo tiempo. Y ahí logramos, un problema que tiene toda la docencia, incorporar al básico los montos que no eran bonificables y que por lo tanto cuando vos te jubilás o para el aporte para las obras sociales no contaban, no contaba para la antigüedad tampoco. Y después logramos un aumento muy fuerte. A partir de ese momento nuestro salario se recompuso realmente. Ahora llevamos una pérdida brutal. Nosotros, para que nadie se enoje, vamos diciendo que contamos la pérdida salarial desde diciembre de 2015, para dar a entender directamente con esa fecha que perdimos con el gobierno anterior al Frente de Todos, que seguimos perdiendo con el gobierno del Frente de Todos, nunca tan rápido en tres meses como este gobierno de Milley. Claro que viene a aplicar al licuador justamente. Totalmente. ¿Sabés cuánto nos ofrecieron la semana pasada? 8% de aumento. 8% de aumento. Fue rechazado de plano y de manera inmediata. Bueno, como dijo recién Jorge, este gobierno que ayer dio un discurso a todo el país, van agloriándose y autofelicitándose a él y a todos los ministros y a toda la parte económica que maneja la economía del país de haber logrado mejorar las cuentas, logró mejorar las cuentas gracias a un ajuste brutal sobre jubilados, sobre trabajadores y sobre los comedores, o sea, el sector de la población que tiene más hambre. Eso es lo que permitió el déficit cero que ayer aplaudió Milley. O sea, realmente sobre la base de generar un golpe brutal en las condiciones de vida de las familias, de los trabajadores y los niveles de pobreza que tenemos, que ya conocemos. Así es. Jorge, y ya que sacó el tema, Eliana, ¿cómo está el tema de los comedores hoy en las escuelas? Mirá, los comedores en las escuelas, nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo lo que es un gran negociado, es decir, y yo quiero hacer un poquito de historia también. Totalmente, dale. Cuando se crean las escuelas de jornada completa, es decir, que los niños y niñas... ¿En qué año fue más o menos? Décadas, fines de los 60. El comedor lo manejaba la cooperadora, se encargaba de las compras, se encargaba... Bueno, y la verdad que era bueno. En este momento está privatizado. Hay 10, 11 empresas que son las que se encargan de los comedores en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que venimos denunciando? Venimos denunciando las raciones, que son cada vez más pequeñas, los obstáculos que hay sobre todo para las familias con escasos recursos para poder obtener la beca, es decir, son trámites engorrosos por internet que muchas veces hacen que las familias desistan de eso. Pero hemos denunciado, nada, encontrar hasta cucarachas dentro de las viandas, entonces la calidad y la cantidad son insuficientes. Ahora, en un proceso de crisis, como el que planteaba Iliana, el comedor escolar, digamos, tiene una fuerza o una necesidad mucho mayor. Claro que sí. Las condiciones no están cambiando, ¿sí? Entonces, mira, una cosa interesante que nos pasó. Este año, en sexto grado, empezamos a hablar con los chicos, a ver, ¿qué es lo que comen? Bueno, sexto grado. Entonces, de las cuatro comidas diarias, tuvimos que explicarle a muchos de ellos qué era la merienda. Ah, bueno, lo conocí. No conocía la merienda. Entonces, y después, las estrategias de las familias, yo trabajo en Villa Soldati, donde, por ejemplo, les daban de cenar o les daban de cenar a sus hijos e hijas a las 7 de la tarde para que puedan estirar. Bueno, esto, esto que es lo que nosotros vivimos cotidianamente con nuestros pibes, el gobierno no da ningún tipo de respuesta porque la alimentación no es buena, ¿sí? Y porque sería absurdo suponer que empresas privadas tengan como el principal objetivo la alimentación de los niños. Estas empresas tienen como objetivo central generar ganancias. Y para generar ganancias, muchas veces, lo que hacen es bajar la cantidad y la calidad de los alimentos, además de otros privilegios que tienen, ¿no? Estas empresas que se dedican a la concesión de los comedores tienen prioridad en licitaciones dentro del gobierno de la ciudad, anunciado por Acuña, cuando estas empresas facilitaban el sistema de las pasantías. Acuña, la ministra de Educación del gobierno pasado. La reta, que fue una ministra que aplicó un ajuste e intentó instalar el modelo que Pinochet planteó en Chile, lo quiso trasladar acá, algunas cosas han podido avanzar, pero también la resistencia. ¿Por ejemplo, qué avanzó? Bueno, por ejemplo, el tema del salario es importante. Empiezan o han intentado que el salario se constituya por incentivos. Es decir, nosotros venimos de tener históricamente un salario con un sueldo básico y la antigüedad. Eran estos dos ítems los que existían. Empezaron a devaluar el básico y a poner, bueno, aquel docente que no falte va a tener más dinero en su salario. Aquel docente que personalmente se capacite va a tener... Entonces, esto empieza a... A dosificar. Exacto. Hay un salario diferenciado. Nosotros peleamos por el mismo trabajo, el mismo salario. Bueno, esto es una imposición un poco del modelo chileno y otro aspecto importante es la falta de estabilidad laboral. Esto es algo que también, digamos, han pegado muy duro en lo que es el sistema de concursos para acceder a los cargos. Y nosotros ya en el 2008 denunciábamos el dedo de Macri. Es decir, una tendencia que hoy la estamos viendo de manera concreta que en vez de acceder a los cargos por concursos, sobre todo en los cargos de conducción, lo que se está privilegiando es la designación a dedo por parte de los gobiernos. Sí. Eliana, ya que te tengo acá y ya que me dio pie, ¿cómo es el sistema de los boletos? ¿Hay boletos universitarios y los docentes tienen de alguna manera un descuento por viajar para que sepamos un poco del tema? Nada de eso. No solamente no hay para el docente, no hay tampoco para los estudiantes. Una de las cuestiones que forman parte de las reivindicaciones de nuestros estudiantes universitarios en todo el país es el boleto universitario, que debería ser, como vos bien decís, para docentes y para estudiantes. Nada de eso hay. Y el problema del presupuesto golpea mucho porque se habla del funcionamiento, que por supuesto es importantísimo. Necesitamos un presupuesto para seguir sosteniendo la investigación, la extensión, la docencia, que nosotros la pensamos con una concepción de que todo eso que se produce en la universidad, el conocimiento que se genera y que se pone en práctica, tiene que servir a intereses de la población de nuestro país. Con un achique presupuestario que es en realidad una asfixia, todo eso se interrumpe. Pero hay otro aspecto de presupuesto que hay que tenerlo muy en cuenta. Vos antes hablabas de las 57 universidades nacionales y que sobre todo se siente en universidades de las provincias de nuestro país, que es el problema de los comedores universitarios y de los albergues universitarios. Porque hay muchos, te doy un ejemplo, yo estuve hace dos años en el colegio agropecuario de El Dorado, provincia de Misiones. Un establecimiento impresionante, hermoso, grande, donde hay chicos jóvenes, adolescentes, es un colegio secundario dependiente de la universidad de Misiones, y provienen de diferentes localidades, de las provincias y también de otras provincias cercanas. Esos chicos duermen y comen en la escuela durante toda la semana. Algunos también se quedan el fin de semana, otros regresan a sus hogares. Bueno, imaginate lo que pesa ahí, el boleto para poder viajar. Y lo que pesa, una asfixia presupuestaria, donde no llega la comida, no alcanza, donde no se puede sostener el albergue directamente. O sea, toda esta asfixia es un golpe a las posibilidades de estudio del conjunto de la población trabajadora de nuestro país. Por eso el apoyo que hay a las medidas que estamos tomando y que se va a ver hoy en las calles en la inmensa movilización. Bueno, yo les agradezco de todo corazón que hayan venido. Es un placer para mí tenerlos acá. Y por último, recordemos a la gente por qué marchamos hoy, por qué marcharon hoy y por qué van a seguir marchando. Hoy marchamos en defensa de la universidad estatal, pública, gratuita y laica. Del presupuesto para poder funcionar, del presupuesto para salarios y del presupuesto para sostener todas las necesidades estudiantiles. Jorge. Marchamos por la universidad, marchamos por la educación pública y marchamos precisamente para que el sistema educativo no sea lo que se está convirtiendo. Hablábamos de la comida de los pibes, de las condiciones de las escuelas, de las capacitaciones, todo a la baja. Y gobiernos que en vez de aumentar los presupuestos, orientan la inversión en educación privada con los vouchers que han sacado este año. Entonces nosotros reivindicamos la escuela pública, reivindicamos la universidad pública. La educación en general. La educación exactamente en general. Por eso vamos a estar acompañando a nuestros compañeros y compañeras de AGD, a los compañeros universitarios, en lo que promete va a ser una jornada histórica e insisto, tiene que llamar a la reflexión, sí, de toda la sociedad, del vaciamiento que está proponiendo este gobierno. Bien, entonces que la unión haga la fuerza y la fuerza se vea reflejada en la calle. Quédate ahí que ahora venimos con más Huella Gorani. Bueno, para cerrar el programa nos acompaña Gabriel Torres, un gran cantautor argentino. Gracias por venir, Gabriel. Gracias, Rocío, por la invitación. Por favor, es un placer para nosotros tenerte. Por favor. ¿Qué estás haciendo actualmente? Contanos. Bueno, estoy tocando mucho, por suerte. Ahora este sábado vamos a estar con Gustavo Campana en el ECUNI. Vamos a cerrar un acto donde... ¿Qué es el ECUNI? El ECUNI es el... Me trabé yo. Queda en la ESMA y es el espacio cultural de los hijos. ¿Qué días vas a estar? Vamos a estar ahí el sábado, este sábado que viene, con Gustavo Campana, haciendo un espectáculo que se llama Funes el Memorioso, cerrando una jornada en la que León Gieco va a recibir el pañuelo de las madres. Lindo, qué emotivo va a ser. Muy lindo, muy lindo. Qué emotivo va a ser. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, voy a hacer una canción que se llama Ruiseñores de nuevo. Y se llama así porque Evita Perón, en el último 17 de octubre, en un momento, dice algo así como... y donde se vio que la envidia de los sapos pueda callar el canto de los ruiseñores. Sí, señor. Vamos a escuchar entonces. Más que traigan un camión de policías y un cañón, resistiremos. En nombre de la libertad, nos volverán a encarcelar, resistiremos. No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris, resistiremos. Será porque el odio no sabe aprender, van a volver a fracasar igual que ayer. Por más que sean un montón, tiren bombas de un avión, resistiremos. Nos tirarán al basural, nos volverán a fusilar, resistiremos. Tan energúmenos que son, prohibieron nombrar a Perón, resistiremos. Sus botánicos no pueden entender, esta marchita siempre vuelve a florecer. Resistiremos. 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 Ir a el subsuelo de la patria, sublevado. Desde su dron nos van a ver, alucinados, cruzar el riachuelo anado. Hoy y mañana, como ayer, resistiremos. Somos el aludión zoológico del pueblo, que no pudieron suprimir vosotros y los treinta mil. Resistiremos. 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 Vendrán con todo el cotillón del odio y la televisión. Resistiremos. Resistiremos. Te va a llegar al celular, van a tirarnos a matar. Resistiremos. Resistiremos. Porque siempre tras la noche sale el sol, ningún sapo va a callar a un ruiseñor. Resistiremos. Resistiremos. Ir a el subsuelo de la patria, sublevado. Desde su dron nos van a ver, alucinados, cruzar el riachuelo anado. Hoy y mañana, como ayer, resistiremos. Somos el aludión zoológico del pueblo, que no pudieron suprimir nosotros y los treinta mil. Desde sus casas. Resistiremos. Repelando, riqueza. casa de Cristina, en solidaridad con lo que había sido el fallo del fiscal, que no me acuerdo el nombre, Luciani. Y en medio de eso, el tema estaba terminado y es el intento de magnicidio. Entonces este tema lo terminé de hacer a 48 horas del intento de magnicidio contra Cristina, por eso el último verso lo cambié y hablaba de que te va a llegar al celular, van a tirarnos a matar. Dios mío. Dios mío, cuánto odio. Cuánto odio. Y la idea del tema, ¿sabes cuál es, Ro? Que juntar lo que pasa en el presente con lo que pasó en el pasado. El sueño de la derecha es desaparecernos. O sea, nos quieren suprimir y no pueden. Entonces por eso están tristes y van a estar siempre tristes. ¿Por qué no pueden? Porque el amor vence la vida, ¿viste? O sea, ellos quieren que desaparezcamos y eso no es posible. El amor vence al odio, dicen. El amor vence al odio, claro que sí. Bueno, yo te agradezco de todo corazón. Por favor. Y tenés un mensaje para dar a la gente que nos está viendo. Pensá que esto queda en el tiempo. Nada, esto va a pasar. No hay que asustarse con las encuestas, que son fotos. Nosotros sabemos cómo sigue la película esta. Así que hay que juntarse, hay que curarse y bueno, adelante. Resistiremos. Resistiremos. Vamos hasta la próxima, si Dios quiere, nos quedamos escuchando a Gabriela. Ya va a escuchar crujir el otoño sus hojas, la dulce turbación como un malón de hormigas. Rumor de colibrí, alas de mariposa, dicen que ninguna derrota puede ser definitiva. Del río va a salir, con su melena roja, el sol para adorar, lo que el frío destiña. La noche hará crecer, los pastitos que moja, y ninguna derrota nunca puede ser definitiva. ¿Qué vas a volver? Lo dice la radio, que dice todo lo contrario. Lo dice la tele, que miente y desmiente el dolor. Que cena la gente, que vas a volver a reír desafiante, que ya hemos llorado bastante. Nos sobra corazón, nos falta todo lo demás, pero sabes que cada vez seremos más. El viento va a barrer, los bordes de la luna, con tal de iluminar, tu amor a la deriva. Las dudas son cien mil, y la certeza es una, que ninguna derrota nunca puede ser definitiva. Bollando sobre el mar, con su linterna tenue, la luna va a dragar, los bancos de neblina, nuestra tripulación, que dos por tres se pierde, sabe que ninguna derrota puede ser definitiva. ¿Qué vas a volver? Lo dice la radio, que dice todo lo contrario, lo dice la tele, que miente y desmiente el dolor. Que cena la gente, que vas a volver a reír desafiante, que ya hemos llorado bastante. Nos sobra corazón, nos falta todo lo demás, pero sabes que cada vez seremos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!